¿Qué es la estación del ferrocarril? Yo creo que aquí tenemos que hacer una unión de fuerza, nuestro centro, los mercados y nosotros establecidos como Cámara. ¿Por qué? Porque ya no es soportable para San Luis Potosí tanto ambulante y las autoridades nunca nos han hecho caso. Yo creo que si ahorita nos pusiéramos a platicar y hacer un proyecto real de cómo poder resolucionar este problema, sí sería el punto clave ahorita. Ahorita lo están viendo, ya instalaron los puestos estos, no puestos sino las armazones esas ahí en la Alameda. Entonces quiere decir que si ya lo instalan y lo permiten nuevamente nos vamos a invadir de ambulantaje. Ustedes vean ahorita la plaza del Carmen, cómo está invadida. Vean todo el centro, cómo está invadido. Entonces quiere decir que aquí es muy urgente ya de que la autoridad nueva nos haga caso y empecemos a trabajar para una buena mejora para San Luis, que ya acabemos con tanto ambulante, que ya no es posible estar.